¡Ay! ¿Qué vamos a jugar hoy, bonosí? El día de hoy vamos a jugar un juego llamado ¡Se un extraterrestre! ¿Un extraterrestre como E.T. Phone Home? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! Yo quiero ser un extraterrestre! ¡Yo quiero ser un extraterrestre! ¿Qué hay que hacer? Tenemos que entrar en el juego y vas a ser un extraterrestre en forma de animal que trata de protegerse. ¡Vamos a jugarlo! ¡Ay! Aquí estamos. Y somos, somos como una lagartija gigante en dos patas. ¡Ajá, ajá! Vamos a ver qué podemos hacer con esa cola y ese pico. A ver qué poder tenemos. También puedes personalizarlo. Cambiar el tono de los colores y hacerlo quizás un poco más oscuro. ¡Ay, sí me gustaría un poco más oscurito! ¡Excelente monosílabo! Ese me gusta más. Queda más cool, ¿verdad? Y ahora vamos a tratar de explorar este bosque alienígena. ¡Ay, cuidado! ¡Veo una serpiente! ¡Veo una serpiente gigante! ¡Corre monosílabo! Los otros animales pueden ser tus amigos o pueden hacerte mucho daño. ¡Hay que correr a otro lado! ¡Vamos a seguir investigando! ¿Y tienes algún poder? ¿Algo? ¡No sé! Eso lo vamos a ir averiguando poco a poco. Por el momento puedo poner huevos. ¡Ay, ahí hay un huevito! ¡Increíble monosílabo! ¡Vas a tener un monosílabito! ¡Ajá, ajá! Y además tenemos muchas opciones de construir una base y de andar por todo el territorio para explorar. También podemos teletransportarnos. Pero eso lo vamos a hacer después. ¡Ay, está bien monosílabo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el juego! ¡Y aquí podemos ver unos árboles muy grandes y lindos! ¡Hay iluminación y además mucha agua! ¡Es un sitio como para quedarse, ¿verdad? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Una cueva! ¡Ay, mira! ¡No me la lagartija! ¡Nosotros vamos un poco más rápido! ¡Ay, monosílabo! ¡Y todo muy iluminado! ¡Se me parece mucho a Avatar, definitivamente! ¡Wow! ¡Eso es otro mundo! ¡Increíble! ¡Ajá, ajá! Pero hay que tener cuidado, porque también hay animales que viven aquí en el fondo y pudiesen ser peligrosos. ¡Ay, es verdad, monosílabo, me da miedito! Igual es muy lindo y hay mucha variedad de árboles gigantes. ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Mira, Nicola! ¡Todo está lleno de plantas muy iluminadas! ¡Y mira! ¡Hay un esqueleto gigante que parece de un animal parecido a una ballena! ¡Ay, sí! ¡Parece la ballena de Pinocho! ¡Y vas adentro de la ballena! ¡Es increíble! ¡Wow! ¡Esto está demasiado bello! ¡Wow! ¡Te felicito por tu talento, monosílabo! ¡Puedes respirar debajo del agua! ¡Increíble! ¡Ajá, ajá! ¡Y aquí hay una cueva mágica! ¡Con iluminación! ¡Hay muchos lugares que investigar! ¡Ay, pero ya me está faltando el aire! ¡Ya me está faltando el aire, monosílabo! ¡Vamos a ir subiendo poco a poco! ¡Pues puede ser que nos dé algo de hambre! ¡Y en la superficie es donde he visto muchas plantas! ¡Vamos a ir subiendo poco a poco a ver qué conseguimos ahora en la superficie! ¡Vamos a la superficie! ¡Ay, ay! ¡Pero parece que está muy oscuro! ¿Será que sí? ¡Ya oscureció! ¡Es de noche! ¡Vamos a ver qué animales salvajes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, en la superficie! ¡Investiguemos! ¡Ahí podemos ver muchos animales volando! ¡Y hasta serpientes! ¡Ay, de todo en este juego! ¡Hay que tener cuidado! ¡Pues unos son amigos y otros pueden lastimarte! ¡Monosílabo! ¿Y te acuerdas dónde estaba la base con los huevitos? ¡Yo no recuerdo nada, 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 nada! ¡Vamos a buscar nuestra base! ¡Pero el problema es que es de noche y las cosas han cambiado! ¡Igual podemos ir caminando poco a poco! ¡Mira ese animal! ¡Increíble la cantidad de especies distintas que hay en este juego! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Eso parece un tiranosaurio rex! ¡Increíble! ¡Corre, monosílabo! ¡Corre, caray! ¡Ay, ay, hay otro más! ¡Cuidado! ¡Ya tengo miedito! ¡Wow! ¡Eso está muy alto! ¡Vamos a ver si podemos sobrevivir! ¡Vamos a brincar! ¡Ay! ¡Sí, pudiste, monosílabo! ¡Te felicito! ¡¿Dónde está la barra?! ¡Pero, ¿dónde está la base?! ¡¿Dónde está la base?! ¡No sé dónde está! ¡Pues, no recuerdo mucho! ¡Pero, podemos encontrar otra! ¡Y más cerca del lago! ¡Vamos a ver qué conseguimos! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego, monosílabo! ¡Pero, ¿cómo podemos hacer para jugarlo otra vez?! ¡Y ver dónde está la base! ¡O ver qué hacemos! ¡Cómo hacemos, monosílabo! ¡Pues, solo tienes que darle me gusta a este juego! ¡Seguirnos aquí en YouTube! ¡Y también en Roblox! ¡Como monosílabo real! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá!